Ustedes, ahí charlenlo con la profe, era el único largo, ¿verdad? Este bloque, Ema, perdón. Sí, las otras están justas. No son breves, pero están justas. Así que no hay muchas breves. Y están justas en los tiempos que nosotros desde la comisión les decimos, que no sean los 12 minutos. Hay alguna de 12 que está bien, pero ¿qué nos quiere decir esto? Que seamos, entiendo que todos tenemos el mismo deseo de usar el tiempo lo mejor posible para a las 4 menos 5 estar poniendo la TV pública y mirar ese partido. Así que esta es, les decía, la única prueba un poco larga. El resto pactamos imprimirle una dinámica que nos permita llegar bien. Para darles tiempo a ustedes a decidir, pensar, no vamos a arrancar con ustedes que están primero en el crono, ¿les damos tiempo a qué? ¿Qué decidieron? Claro, algo tenemos... Sí. 17 minutos dura el video total. Lo pasamos total. Entonces, ustedes solo dicen, hola chicos, buenas tardes, vamos a ver el video. Y lo pasamos completo. Perfecto, igual vamos a ver un poquitito. Primero vamos a pasar nombre a todos los grupos. Son las 5 de Montegrande, Esteban Echeverría, que ya está acá. La 14 de Ituzaingó, está aquí. Presente, un aplauso para ellos. También la secundaria 14 de San Miguel, también está por ahí. Un aplauso. La 20 también de San Miguel, de Bellavista. La 26 de Esteban Echeverría. Y cierra la 12 de Ituzaingó. Bien, están todos acá. Vamos a dar comienzo con el grupo de la secundaria 5 de Esteban Echeverría, que como ya acordamos, pasan, saludan, pasamos el video y no vamos a preguntas porque eligen pasar el video completo. Y seguimos después con la 14, váyanse preparando la 14, por favor. Adelante, chicos y chicas, vamos, comencemos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos y a todas. Somos de la secundaria número 5 de Esteban Echeverría. Venimos a presentar nuestro video sobre la tragedia de Cromañón. Por ahí algunos se lo acuerdan, ¿no? ¿Fue el incendio del boliche? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno. Lo pasamos a Dios. No, 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 no. Ma'amá se muere si lo ven. Mi mamá se va a pegar un tiro si no puede venir hasta acá. Mi vieja hace dos o tres horas se tiene que levantar para ir a laburar que quiere que la mate. Estoy bien, loca, estoy bien parada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para avanzar, realizamos encuestas en la escuela entre alumnos y de la comunidad. Vimos videos, entrevistamos a docentes, preceptoras y directivos. Todo esto nos permitió conocer cuánto sabían sobre la tragedia, sus puntos de vista y cómo lo habían impactado en la noticia aquel día. Ya estábamos totalmente metidos en el tema. Se acercó a la parte más importante del trabajo, conocer el testimonio de los sobrevivientes, entrevistarlos. Lo que nunca imaginamos es que lo teníamos tan cerca. Fue en una reunión donde conocemos a uno de ellos. Fue algo muy impactante porque pudimos saber que nuestro propio profesor, Daniel Vázquez, al que conocemos de hace mucho tiempo y el que nos acompaña en este proyecto, es uno de los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. Ese momento nos impactó la noticia, fue muy impresionante. A partir de ese día, conocíamos un relato en primera persona de lo que pasó en esa noche en once. Fueron muchos los momentos en los cuales aprovechamos para preguntarle a Daniel cosas que nos surgían en el momento. Fueron muchas las charlas acerca de sus recuerdos de aquella noche, lo vivido años posteriores o su etapa adolescente. Y todo lo que hoy siente. Entre otras cosas, nos contó lo siguiente. ¿Recuerda de aquella noche, profe? Bueno, lo que recuerdo de esa noche fue cuando llegamos con mi amigo Facundo, muy contentos, ver la cantidad de gente que había, una fila que daba hasta la otra cuadra. Por suerte, pudimos entrar rápido, lo que pasa algunas veces en los recitales es que se tarda en entrar. Entrábamos, nos ubicamos arriba, en el primer piso. Subimos, ya que abajo no se podía ni caminar de la gente que había. Entonces, buscamos un lugar arriba, quedaba justito al frente del escenario y nos quedamos ahí. Recuerdo que fui al baño, por eso me acuerdo también de ese sector, cómo era. Pero después nos quedamos ahí hasta que empezó el show, sin movernos. Los teníamos ahí de frente al escenario, así que estábamos contentos porque íbamos a poder ver todo. Pudimos ver también cuando se empezó a prender fuego el techo, justo frente a nosotros. Por eso, creo yo que pudimos salir rápido, porque la primera intención que tuvimos, lo primero que se nos vino, es salir de ahí rápidamente. Y la última imagen que tengo son las escaleras. Bajando las escaleras, ahí ya no me acuerdo más nada, hasta el momento en el que llegué al sector de las puertas. Todo el trayecto que hice, hasta el sector de la puerta, hasta el día de hoy, no me acuerdo cómo hice para pasar, si alguien me ayudó. Seguí cuando eso. Lo otro que me acuerdo, decía estando en la puerta y tratando de salir, pero se había armado como un embudo que no permitía que avancemos. En ese momento se corta la luz. Bueno, es ahí donde yo pienso. Y digo, bueno, ya está, me quedo acá. Tuve tiempo de chequear si tenía el documento, como siempre yo, muy precavido. Una comodera, zapatillas, que ya me la habían sacado cuando me pisaron. Y dije, bueno, ya está, me quedo acá. Y justo en ese momento se produce un movimiento que tira mucha gente de la que estaba contra la puerta. Y bueno, ahí se abre la puerta que daba al pequeño túnel que le conducía a la otra puerta que ya daba a la calle. Es decir, como un túnel de luz, lo digo yo. Entonces, en ese momento, tratando de esquivar o atropellar a la gente que estaba delante mío, pude salir solo porque ya había perdido a mi amigo. Cuando salí, había poca gente. Todavía no habían llegado las ambulancias ni la policía. Es decir, no se sabía lo que había pasado. Pero yo ya estaba buscando entre la gente que salía a mi amigo. Así que iba y venía por esa calle buscándolo. Y no lo encontraba. Pero tenía la seguridad de que lo iba a encontrar afuera. Por eso nunca pensé en volver a entrar. Y él tampoco, porque si por ahí hacíamos eso, si volvíamos a entrar, por ahí no estaría acá. Como le pasó a muchos de los chicos. En un momento, él me encuentra. Yo mirando las caras que se han estado de yo. Él me encuentra, nos abrazamos. Y bueno, recuerdo que estábamos el colectivo a la esquina. Y la gente que estaba en el colectivo nos miraba allá raro. Nosotros, lo que nos piensan, estábamos ya en estado de yo. Y tendríamos oír. Entonces estaríamos... Porque la gente, yo recuerdo que todos nos miraban a la cara rara. Y claro, no sabían lo que había pasado porque... Hace raro. Habíamos salido hace, no sé, hace poquito. Es decir, la gente que venía en ese colectivo no sabía. Y lo que habíamos pasado y lo que había pasado. Bueno, eso podría ser una cosa. ¿Cómo fueron los días posteriores, profesor? ¿Cómo siguió su vida? Bueno, al llegar a casa esa noche, obviamente que nadie sabía nada. Estaban todos durmiendo. Yo igual no quise preocupar a nadie tampoco. Solo recuerdo que prendí la tele y le dije a mi mamá, bueno, mirá, pasó de esto. Vimos un poco de lo que había en la tele, pero bueno, yo la apagué y me fui a bañar. Ella se volvió a acostar. Me bañé, bueno, me saqué todos los jeans, todo lo que tenía. Y bueno, me acosté a dormir. Al otro día me desperté eso de las 12 y bueno, vi que todos estaban mirando la tele. Y bueno, me encontré con la noticia de todo lo que había pasado, de los muertos, de todo lo que no había imaginado. Nosotros pensamos que, bueno, fue un incendio, todos salieron. Nos faltaba conocer al otro sobreviviente de la tragedia, que era nada más y nada menos que el amigo de nuestro profe. Él se llama Facundo Toledo y gracias al relato del profe pudimos conocer un poquito de su historia. Y aunque Facundo hoy no está viviendo en Buenos Aires, pudimos contactar a su hermana, que también es docente de nuestra escuela. Por lo tanto, contamos con su testimonio en colaboración, no solo para que exprese sus sensaciones, también para que nos pueda contar lo que sintió aquella noche su familia y todo lo que pasaron durante estos años. En una entrevista emotiva, la profe María de Los Ángeles Toledo abrió su corazón y nos contó. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Incertidumbre. Primero, no sabíamos si era realmente donde él estaba, porque lo primero que se dijo en la tele fue que era un boliche de cumbia. Entonces no sabíamos si era realmente donde estaba mi hermano o si era otro lugar donde estaban pasando cumbia o tocando un grupo de cumbia. No sabíamos bien, pero la sensación fue incertidumbre de no saber qué estaba pasando. Como que vieron cuando se enteran de algo, pero no saben concretamente qué y uno se quedó. Sí, como con la sensación. Sí, medio raro. ¿Cómo reaccionó su familia? Bueno, la verdad que, o sea, yo me emociono porque recuerdo mucho a mi mamá, cómo se puso ella. O sea, como mamá, las reacciones, o sea, parece que no, pero las mamás siempre intuimos. Yo soy mamá también y bueno, uno intuye cuando pasan cosas. Y bueno, se ve que mi mamá intuyó algo feo, algo malo que estaba pasando y enseguida se preocupó. Como un presentimiento feo. Hubo como un presentimiento, se preocupó y se empezó a... Altramos. Sí, a desesperar un poco, porque aparte no es como, no, en ese momento no era como ahora que el celular y la comunicación era muy distinta. O sea, no nos enterábamos rápido de todo y no podíamos, no recibíamos llamadas de él. Entonces no sabíamos qué estaba pasando y qué le estaba pasando. Pero bueno, mi mamá fue como la que más sintió todo, o presintió, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el encuentro con él? Bueno, no te conté la parte de que sí nos enteramos, que era ese lugar donde estaba él, porque íbamos viendo la tele. Lamentablemente empezamos a ver que ya empezaban a dar cifras pequeñas en ese momento. Uno, dos, cuando empiezan a contar las víctimas fatales. Entonces, ahí sí, ya estábamos todos en casa llorando, mal, todos mal y todos preocupados, porque todavía no habíamos recibido el llamado de él. Es lo que estábamos esperando era eso. Bueno, él había ido con un amigo, un amigo muy cercano. Entonces, bueno, estábamos preocupados por los dos. Y esperando el llamado, que bueno, un momento llega, nos puede llamar, se puede comunicar con nosotros, habló muy poco. Se notaba en el llamado, por lo que me cuenta mi mamá, que estaba desorientado, que estaba como, que no sabía lo que estaba pasando. Él también. Y como que quedó en shock y no procesó. Claro, como que estaba en ese... Instante de shock. Sí, estaba como shockeado. Entonces, no dio mucha información. Solamente estoy acá y estoy bien, fue lo que dijo. Sí. Bueno, preguntamos por el amigo, no sabía dónde estaba. Sí. Y esperábamos que se vuelva a comunicar. Bueno, antes de todo esto, mi primo llama porque él también iba a ir. Yo también iba a ir. Yo en ese momento me había puesto justo de novia y le había dicho a mi novio para ir. Entonces, y mi hermana, tengo otra hermana que también. O sea, íbamos a ir muchos. O sea, entre todos. Entre toda la familia, entre hermanos y amigos íbamos a ir. Y de a poquito fueron pasando cosas que hicieron que no vayamos. Por ejemplo, a mí, mi novio me dijo en ese momento, no me gusta tanto la banda, no sé. Y bueno, la duda de él me hizo no ir a mí. Sí. Y mi hermana se levantó mal, se levantó cosas que pasan, que uno a veces no piensa. Sí. Porque se había brotado el cuerpo y le había dado, creo que fue esta platina, no recuerdo bien. Pero en ese momento se había brotado. Entonces se dijo, bueno, no voy. Y ahí de a poquito fuimos diciendo, no, bueno, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y terminó mi hermano invitando al amigo para ir juntos. Sí. Entonces, bueno, cuando recibimos el llamado, lo único que sabíamos de lo que él dijo, que no nos preocupemos, que él estaba bien, que iba a buscar la manera de poder llegar a la casa, que era todo un lío. Y lo único que decía es, no sabes lo que es esto, mamá, no sabes lo que es esto. Es lo que recuerdo. Fue muy importante para nosotros conocer la historia de María. Ya teníamos una mirada profunda acerca de los sobrevivientes. Los días posteriores siguieron con más reflexiones acerca de la experiencia de los sobrevivientes. También comenzamos a pensar de qué manera podíamos dar a conocer todo este trabajo en la escuela y el mensaje que vamos a dejar. Para reafirmar aún más nuestros conocimientos y vivir de cerca lo que aprendimos, viajamos a once, volvimos a Cromañón. Nos acompañó la profe Estela Piro Mali y nuestro profe Daniel, que había estado una sola vez en el lugar allá por el 2006. Es decir, volvió a con nosotros, con todo lo que eso significaba para él. Fue una jornada muy emotiva, donde aprendimos mucho, donde conocimos de cerca el horror, donde pudimos percibir esa energía especial, donde sentimos una mezcla de sensaciones. Nuestro profe nos volvió a mostrar los lugares que recorrió, se lo notaba emocionado pero alegre. Fue realmente un día muy especial, que sin dudas, vamos a guardar en nuestros corazones por siempre. Regresamos de ese viaje lleno de sensaciones y con más conocimientos. La tragedia de Cromañón ya formaba parte de nosotros y queríamos transmitir eso, dar un mensaje, concientizar sobre la importancia que tiene no olvidar. Pensamos de qué manera podríamos dejar esta huella en la escuela. Para eso, elaboramos un mural en medio del patio, para que todos puedan conocerlo, qué fue y lo que significa Cromañón. Ese mural fue muy importante, ya que a medida que fuimos haciéndolo, muchos chicos se acercaban a preguntar sobre Cromañón. Es decir, no estaba terminado y ya daba sus frutos. A fines de octubre, se finalizó el trabajo en este sitio, que representaba no solo el final de nuestro trabajo de investigación, sino que va más allá. Representa la historia y lucha de los sobrevivientes. Recuerda a las víctimas, la historia de nuestro profe, la importancia que tiene no olvidar, tomar conciencia y ejercitar la memoria. Para que esto no se vuelva a repetir, desde la secundaria número 5, René Favaloro, queremos decir muy fuerte, Cromañón nunca más. Poder jugar en otro juego, en lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este el lugar, pero muy perdido, que decir aborto suele ir a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido, que ya no me engañen más, ni vuelvo a mí. En este trabajo que finalizamos, queremos que toda la comunidad de la secundaria 5 pueda tomar conciencia de lo que realmente significó para todo nuestro país la tragedia de Cromañón, lo que representa para nosotros los sobrevivientes y para todas las nuevas generaciones, como las de mis alumnos, que fueron los que llevaron a cabo este proyecto. Queremos que el ejercicio de la memoria no se detenga y que hechos como este siempre sean recordados y no se vuelvan a repetir. Memoria, verdad y justicia son las banderas presentes en este proyecto. Y no habrá juicio por fumar sin poder y va a haber jueces cumpliendo la ley. ¿Vamos a cerrar con algo? ¿Muy breve? Muy breve. Bueno, queríamos agradecer por su atención y también para finalizar, queríamos comentarles que en octubre, a fines de octubre, el Senado aprobó el proyecto, aprobó la ley para que el lugar se convierta en un memorial. Y también quería darle un fuerte aplauso a mis profesores, Estela y Vázquez. Y agradecer a que el profe no haya permitido ver su antes y después sobre después de esta tragedia. Y nada, lo admiramos un montón, profe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones al grupo por el trabajo. Hermoso el mural y también esto, bueno, que se convierta el mural a nivel municipal. Entiendo, ¿no? Que se sancionó esto que decía la joven. Nacional. Ah, el sitio de Cromañón, perdón. Pensé en el mural que habían producido ustedes. Podría ser que a nivel municipal lo consideraran de interés municipal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Este chapa hubo unos cuantos proyectos que trabajaron con Cromañón, muy interesantes. Traer de nuevo Cromañón acá, además por... Bueno, hay una responsabilidad estatal también en esto y empresarial, ¿verdad? Así que es muy importante traerlo nuevamente. Bueno, invitamos ahora a la Escuela Secundaria 14 de Ituzahingó. Trabajan un tema que se llama Identidad de Género en el Barrio San Alberto. Adelante. Valentía, Valentía. No, yo no... Hola, somos de la Escuela 14 de Ituzahingó San Alberto y hoy les venimos a mostrar el proyecto que hicimos de Identidad de Género. Gracias. Buen día, chicos. ¿Puede que no hay un error? No hay un error. ¿Puede que no hay un error? No hay un error. No hay un error. Es que hay un error. Porque me llamo Matías, no Mariela. ¿Y por qué acá dice Mariela? Tiene nada que ver Sí que tiene que ver Porque si acá dice Mariela Vos te llamas Mariela Vale ¿Le podés decir que dice en tu momento? Mariela ¿Entonces te llamas Mariela? Sí, tiene que ver Buena plaza, un cambio acá Usted se calla por favor Bueno, ustedes ya marcaron A ver si viene su profesor Bueno chicos, todo listo de otro día Hola, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Todo bien Lucas Quiroga Samuel Mancilla Samuel Mancilla Antunes Juliana Gonzales Axel Pico Mariela Ahí hay una No, vamos a poner el otro ¿Fue el chico trans que entró luego? Sí ¿Te puedo hacer una par de preguntas? Sí, para que sea un poco Bueno Bueno ¿Te sentí bien haciendo trans? Sí En la calle te miras raro, ¿verdad? Sí Sí, más más o menos Me miran casi... ¿Tu padre te asentara por ser trans? Sí 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 Vamos así con la clase Sí 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 Y ¿Qué me decís? No es para que me digas así Lo más te vino a salvar Sí ¿Qué? Ya te pueden entender solo Ella me defiende porque ella me quiere. A vos, a mi niña, ¿qué te van a querer con ella? ¿Sabes qué? Ay, me da tanto ajo esta persona, no la puedo liberar. Ay, si un gran poloso y como pueden ser así. Ay, chica, no puede ser tan criticona. Es que lo viene fácil. No te metes en tus asuntos. ¿No serás mentira, chuposa? Sí, yo antes de vos que tenés tu misión que podés sentirte mal. ¿De a vos qué te importa lo que acepta ella? Es él, no es ella. A ustedes le querés que alguien me da a sus espaldas. No importa si hablan mal de nosotras. Igual nadie va a hablar mal de vos. Con esa forma de ser una banda, ganó a ustedes. Por eso no pueden criticar en las zonas, no. Por eso hay que ir nadie criticando. ¿Y por qué les metes tanto? ¿Ves que tenés un poco de ella? Ay, yo me acuerdo cuando era chiquita me re miraba, qué asco. Hola, chicas. ¿Quieres venir a mi compañero hoy? Ay, no, bien pedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer. Ni XXI, ni H2O. Yo, un monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargo ni casillero a dónde encajar. Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Natalia. Soy una chica transgénero. Nací con la mentalidad de mujer. Me siento mujer. Y soy mujer. Pero, nada, eso. Y nada. Cansada de decir que soy una mujer transgénero, pero siempre voy a ser el traba. Ahí va, ahí va el traba. Siempre esa discriminación que nunca se termina, ¿no? Nada. Solamente pedirle más que todo a los papás, ¿no? De toda la juventud. De los chicos que están en el colegio, etcétera, etcétera. Escucharlos. Escucharlos. Porque tienen mucho para decir. Y mucho para hablar. Con las verdaderas personas que les pueden dar apoyo y hablar. Y abrirse de corazón. Son con los papás. Y la familia. Y entenderlos. Y encontrar su identidad. En los casos son chicas cis y chicos cis. Y está todo bien. Y pedir un poco de... De ser sonoros, ¿no? Con los otros. En... Ya sea en el que tenemos otra identidad de género. Somos comunes y conscientes que... Que tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. No por el hecho de ser una identidad de género. Tenemos que... A lo que es la prostitución. Las adicciones. La droga. Y cuando no tienes el apoyo de tu familia. Caes en eso. Así que nada. Mi lucha siempre va a ser. Y lo voy a seguir haciendo hasta... Hasta los últimos días de mi respiro. Me pegaste una etiqueta. Antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta. Antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre. Me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme. Con una palabra no. Nunca podrás atraparme. Con una palabra no. Una pluma no es un ganso. Yo solo quiero ser yo. Mi longa queer. Soy lo que soy. Si te gusta bien. Y si no, no. Si te gusta bien. Y si no, no. Te perdí. Vamos a darles un fortísimo aplauso a la escuela 14. de Ituzangó, esperen no se vayan que vamos a abrir a preguntas. El primer grupo, bueno, fue una cuestión de tiempo, el video de ustedes fue breve, podemos abrir alguna pregunta o comentario, no tiene por qué ser una pregunta, por supuesto, puede ser una pregunta, puede ser un aporte, pueden también felicitarse, por supuesto, como hicieron en todas las tandas anteriores, y había muchas también, tomar el micrófono para decir lo importante o lo interesante que había resultado, ahí ya tenemos una profe que levanta la mano, no todo va a ser preguntas, no se preocupen. Hola chicos, bueno, en primera instancia felicitarlos, somos de la misma comunidad, nosotros somos de secundaria 16 y bueno, compartimos muchas cosas, felicitar a los profes, porque estábamos acá hablando con nuestros profes, que no es nada fácil traer a básica, es un esfuerzo muy grande, y bueno, preguntarles qué sintieron al trabajar este tema que trae a reflexionar un montón de cosas, de salir del clóset para un montón de chicos y chicas que trabajamos mucho con esto en las escuelas, basta del maltrato psicológico y que aceptar la diversidad de género y la igualdad para todos, ¿no? ¿Qué sintieron? Si alguien quiere contestar, o los profes, colega, por ahí en representación de ellos, Pau. Si ustedes quieren, sin compromiso, obvio. Ah, no, sentimos de que podemos hacer un buen trabajo, de que realmente es importante porque uno nace normal, como todo en una persona, y encima, o sea, te dicen cosas, entraba, como decía Natalia ahí, o sea, la que entrevistamos, la verdad muy importante de que, ¿cómo se dice? de que hagamos hecho todo este proceso de este proyecto, porque ahora se está haciendo muy viral las marchas LGTB, y Q, y más, y eso. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? O sea, mira. Levanta la mano ahí, 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 ahí. Levanta la mano ahí. Hola. Hola. Es súper valorable, como dijo la profesora, que básica esté acá presente. Y sobre el video, lo que quería mencionar es que me parece también valorable que conozcamos las emociones de que realmente estemos en los pies y empaticemos justamente con esto que hay que concientizar a la sociedad, ¿no? Y que a veces se discrimina tanto y no nos ponemos en los pies de los otros que no conocemos la emocionalidad y lo que le pasa al otro, ¿no? Quiero destacar esto y los felicito. Hicieron un muy buen trabajo. Felicitaciones. Les pido un nuevo y fortísimo aplauso porque, como destacaban las profes, son de los más peque que creo que tenemos en este joven y memoria. Sí, por supuesto, diga. Voy a Jardina con todo, muchachos. Vamos a ganar la tercera, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Muy bueno el trabajo, la verdad. Y por el, bueno, la sensibilidad. Esto que trabajamos acá en Joven y Memoria que tiene que ver no solo con decir cosas, con las palabras o nombrarlas, que es muy importante, sino también tomar las partes en nuestro corazón. Esto es sentir el dolor del otro, que es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Es una de las cosas más valiosas que hacemos acá, que hacen ustedes. Y por eso nos vamos de acá de chapa a transformades, porque no solo decimos cosas, el decir es también hacer y tomarlo como una parte importante de nuestra vida, de nuestra forma de ver el mundo. Así que muchas gracias por esto que implica no infligirle dolor a otros que quieren ser lo que pueden ser, lo que deseen ser, lo que sientan ser. Bueno, muchas gracias. Y seguimos ahora con el siguiente grupo, es también la Escuela 14, casualmente, pero en este caso de San Miguel, invitamos al grupo a presentar su trabajo a cuatro décadas de la guerra de Malvinas. Adelante. ¿Quién va a hablar? ¿Quién es el que habla? Hola a todos, buenas tardes. Venimos a mostrarles nuestro video, que se trata de las Malvinas, una conmemoración a los 40 años cumplidos. Y bueno, nada de eso. Gracias. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. ... del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estarían llamas en este momento. ¡Rodriguez! ¡Cristo Rodríguez! ¡Rodriguez! 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 El sobrito festeja lo que puede ver la cámara. El monte London está envuelto en humo. Los impactos son ciertamente incendios. Los aviones han desestimado la determinación del piloto de la Argentina. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. ¡Que Dios los proteja! No hay nada prácticamente en la historia. Ejemplos en los cuales volvemos a encontrar oficiales, suboficiales, soldados que imitaron lo que nosotros nos contaban que habían hecho. Gracias por ver el video. 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 De hecho, ni bien se conoce ese intento de recuperación, hubo un apoyo bastante extendido, no quiero decir masivo, porque hubo quienes se dieron cuenta y pudieron separar esto que a veces hoy todavía nos cuesta separar, que es la justa demanda sobre la soberanía de las islas de este intento de recuperación por medio de la guerra que hicieron los militares. Y en plena dictadura militar cuando las denuncias por las violaciones de derechos humanos ya eran inocultables, sin embargo, la recuperación de las islas generó mucho apoyo, por eso hoy decimos que todavía nos falta mucho para seguir trabajando con este acontecimiento, porque a veces mencionamos Malvinas y parece que estuviésemos obligados a reivindicar esa guerra que hizo la dictadura, que hicieron los militares, y reivindicar la soberanía sobre las islas, que lo vamos a seguir haciendo, no implica reivindicar esa guerra. No solo porque la hizo una dictadura, sino porque cualquier guerra nunca es buena y las vías para recuperar ese territorio tienen que seguir siendo diplomáticas, pacíficas y de la negociación y de los acuerdos entre Estados y entre todos y la comunidad internacional también, conseguir esos apoyos de la comunidad internacional para recuperar ese territorio que es nuestro, debe ser el objetivo, no una guerra, nunca más una guerra, ni en democracia ni en dictadura. Entonces el origen de esa guerra fue puntualmente que los militares querían seguir en el poder, uno puede decir, veían que su poder tambaleaba por las denuncias de las violaciones de los derechos humanos y por la cuestión económica que tampoco, y por eso inician esa guerra que tanto dolor provocó tantas muertes y no consiguió lo que suponía que quería reivindicar, que era la soberanía de las islas. Por eso todavía hoy las heridas de Malvinas son muy graves, porque tampoco esos militares fueron enjuiciados porque esos delitos que cometieron hoy todavía no se han podido. Los excombatientes siguen luchando para que los delitos de los militares en las islas que también torturaron, como torturaron en el continente, se juzguen y no lo hemos logrado. Bueno, eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más al grupo? Más fácil, una pregunta más fácil. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Yo los quería felicitar por el mural, por esa técnica que usaron en el mural, ahí de ese azulejado, no sé cómo se llama, ese trabajo que hicieron para no solo pintar, sino poner esos fragmentos de cerámicos, azulejos, espejos. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente para el grupo de la Escuela 14 de San Miguel. Y seguimos ahora con el siguiente grupo que es la Escuela Secundaria, número 20 de Bellavista, también de San Miguel. Presentan su trabajo que se llama Luchas Obreras y Mundo del Trabajo. Adelante. Hola a todos y a todas. Acá somos los chicos de la Escuela número 20, Maestra Musón de San Miguel. Les trajimos un video que hicimos entre todos con la ayuda de nuestros profes y les vamos a contar la trayectoria de los trabajadores obreros a lo largo de la historia argentina, especialmente enfocado en la última dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial del Día del Trabajador. Hoy les traemos una entrevista especial, exclusiva, de la mano de nuestro periodista Lautaro. Mucho gusto, Jonathan. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Como bien dijo Jonathan, tenemos una entrevista exclusiva de un vecino del Partido de San Miguel, Don Julio Batalla, que tiene una larga trayectoria laboral de casi 70 años y 50 años de actividad sindicalista. A lo largo de toda esa entrevista él nos va explicando los diversos sucesos que van atravesando su trayectoria laboral, desde que empezó a trabajar en una fábrica textil a los 9 años, etc. Y por eso le vamos a convertir unos pequeños avances, unos hechos fundamentales para nosotros en la actividad laboral. Y los invitamos a que luego en la noche nos introducen para dar la entrevista completa. Perfecto. Señor director, el video. La dictadura fue una época muy oscura en nuestro país. Cuando asume el gobierno militar en marzo del 76, el 24 de marzo, automáticamente se intervienen todos los sindicatos. Se pierde toda la potestad sindical. No hay más derechos laborales porque quedan totalmente anulados los derechos laborales. Y comienza lo que yo siempre digo, la etapa más negra en nuestro país. La persecución a los trabajadores, la persecución a los dentro y fuera de sus lugares de trabajo. Las fábricas, por lo general, estaban prácticamente tomadas por las Fuerzas Armadas. Si no era la policía, era alguna fuerza que estaba interviniendo dentro de los lugares de trabajo. En los puestos de trabajo había personal de Fuerzas Armadas vigilando la actividad, los movimientos, los dichos. Todo lo que se hacía dentro de la fábrica estaba todo controlado por personal de la Fuerza. Y en la calle, bueno, era una constante la persecución que sufrieron los trabajadores, la desaparición, las torturas. Y el hostigamiento constante desde el lugar de tu casa hacia el lugar de trabajo. Te paraban el micro, te bajaban, te patoteaban, te pegaban, te revisaban los bolsos, te pedían documentos. Es decir, un montón de tropelías que uno a veces tenía más que agachar la cabeza, no te quedaba otra cosa. Entonces, era fábrica de embragues boron, una fábrica de industria nacional en esa época, donde era operario. Y particularmente en esa planta estaba, si se quiere, supervisada por la policía. La policía de la provincia de Buenos Aires hacía el control en el acceso al trabajo. Y hacían el control en el acceso a los vestuarios. Siempre había un policía merondeando cuando uno tenía que ir al vestuario, cuando tenía que ir a los baños. Siempre estaba presente la policía, ¿no? Mucha, mucha policía. En la época de la dictadura, como ya te digo, no había, por ejemplo, lo que se conoce o que se retomó en esta etapa de la democracia, que es la paritaria. No había discusión de sueldo, no había condiciones de trabajo, no había discusión de nada, absolutamente nada. El poder adquisitivo se había perdido mucho y había mucha, mucha desocupación, como consecuencia de la apertura de importaciones que hizo el gobierno de la dictadura, donde hicieron un combate estricto contra la industria nacional, atacaron abiertamente a la industria nacional. Cerraron, pero, miles de fábricas, talleres, gente en la calle. Entonces, no había posibilidades de buscar trabajo, de conseguir una mejora salarial. Había que agarrar lo que se saliera para poder trabajar en esa época. Los sueldos eran pauperes. El testimonio nos trajo hoy Lautaro, gracias a la entrevista que nos brindó el ex sindicalista. Bueno, recordemos que la dictadura civico-militar atacó principalmente a la masa trabajadora, con políticas económicas, que la verdad hicieron sufrir al pueblo argentino, ¿no? Claro, Jonathan. Recordá que, según los datos de la CONADEP, el 30,2% de los desaparecidos eran obreros, el 17,9% eran empleados, el 5,7% eran docentes, y se dice que 6 de cada 10 víctimas eran obreros, o sea, eran trabajadores. Claro, ¿no? También, como bien dijiste, en lo económico, se estima que la participación de los obreros en los ingresos del país era del 43%, y al penalizar en 1982 con la dictadura, bajó hasta un 22%. Se estima que cerraron más de 20.000 fábricas. ¡Increíble! La verdad es impactante lo que ha sucedido en esa época. Bueno, continuamos con el segundo adelanto. Perfecto. Gracias. La toma de la FORCE fue una época cuando había pleno activismo, muchos compañeros que no se alineaban, digamos, dentro de lo que se llama la burocracia sindical. Entonces, en el acuerdo entre la empresa por aumentar la producción, la empresa en esa época se trabajaba todo de una forma muy, muy, si se quiere, manual. Con el tiempo, al venir nuevos capitales y al poder ingresar, meter más manos las empresas en la economía, empezaron a robotizar los sistemas de trabajo. y muchos trabajadores iban a quedar afuera. Se hablaba de cerrar todo un turno cuando se trabajaban los tres turnos. Se hablaba de cerrar todo un turno. Eso significaba que iban a quedar entre 300 y 400 trabajadores fuera de la empresa. Tal es así que eso fue el convenio que hubo entre sindicatos y empresas para que no hubiera despidos, pero eso no se respetó. Entonces, como consecuencia de eso y en una asamblea que había casito, no quiero exagerar, pero por lo menos 3.000 trabajadores, se resolvió hacer la toma de la empresa. Una toma pacífica. Cada uno mantenía su lugar de trabajo y cuidaba su espacio para que no se produjeran desmanes, para que no hubiera infiltrados y produjeran cosas que después iba a ir en contra de la lucha que se había encarado. El gobierno un poco como que miraba para otro lado con esta situación, ¿no? Porque se le iba de las manos. Era la primera vez en la etapa inicial de la democracia que se tomaba una empresa y no sabían cómo reaccionar porque nunca se habían encontrado con una situación como esta. Se decidió tomar la empresa porque la inacción del sindicato estaba muy de manifiesto. Si mal no recuerdo, fueron 20 días de toma. Una lucha bastante grande porque, te imaginas, estábamos en pleno invierno. Dentro de la fábrica no había abastecimiento como para mantenerse. Los compañeros pasaban frío, pasaban hambre. Nos turnábamos para salir unos a ver a la familia para que la familia también se quede tranquila. El run run afuera era bastante complicado. Estaba la fábrica prácticamente rodeada por las fuerzas armadas, el ejército, la policía, había helicópteros, había tanques. Era una... totalmente sitiado estaba el lugar. La producción en un tiempo se paró, pero después hubo una asamblea donde se decidió que nosotros le teníamos que demostrar porque una de las... la posición de la empresa era que quería sacarnos porque estábamos destruyendo el patrimonio de la empresa. Entonces, una forma de demostrar que no se estaba atacando el patrimonio de la empresa, sino peleando por el puesto de trabajo de los compañeros era seguir la producción. Y se siguió la producción. Se siguió la producción y se sacaron más de 100 vehículos en esos días. Que la empresa siguió funcionando sin directivos. No había capataz, no había gerente, no había ingeniero, no había nada. Nada más que la mano de obra de los trabajadores. En ese lapso de tiempo llevaron adelante la fábrica. Bueno, el resultado, como siempre, termina en estos casos, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. Este... Sin asistencia del gobierno, sin asistencia del sindicato, y con la presión, como recién dije, de las Fuerzas Armadas, en una noche, en una madrugada, prácticamente nos rodeó la policía y hubo que desalojar. Desalojar y al salir a abandonar nosotros el lugar, termina la lucha. Al terminar la lucha quedaron 300 y pico de compañeros despedidos. Yo creo que es necesario recordar no solo este acontecimiento, sino todas las luchas a través de la historia que tuvieron los trabajadores. Tengamos en cuenta que hoy, si los trabajadores gozamos de privilegios, como me gusta decir a alguien, o mucha gente piensa que los trabajadores tenemos privilegios porque cobramos horas extras, porque tenemos un aguinaldo, porque tenemos vacaciones, porque tenemos hoteles para disfrutar nosotros con la familia, esos privilegios se consiguieron a través de la lucha. Es decir que nunca nadie nos regaló nada. Siempre hubo, para cualquier reclamo, hubo que llevar adelante una lucha. Y la única forma de conseguir las cosas es luchando. Es luchando. Entonces es la importancia de recordar este y muchos eventos. Muchas gracias Lautaro. La verdad fue increíble la entrevista que hoy nos trajiste. Claro, Jonathan, recordemos que en 1980, con la vuelta de la democracia, se legaliza la querida sindical. Y por ello, como vimos en 1985, miles de trabajadores de las fábricas Ford tomaron la planta de Pacheco. La verdad es muy impactante lo que sucedió en nuestro país en ese momento. Y a la gente que nos sigue del otro lado, que nos sintoniza, les invito a que nos siga sintonizando en la brevedad. ¡Genial! Ahora vamos con... Espérame, atención. ¿Hay un último momento en el modo que puede ser Micaela? A ver, vamos a ver. Hola Jonathan. Asimismo me encuentro una protesta en donde trabajadores, movimientos sociales y gremios denuncian bajos sueldos y la inflación galopante. Me encuentro con Abigail y Milagros, que son docentes de San Miguel. ¿Qué es lo que reclaman? Así es, estamos haciendo presencia para que reconozcan nuestro esfuerzo. Somos docentes, somos profesionales, somos un rol importante en la sociedad. Lo que reclamamos es algo justo. Merecemos un salario digno. Somos docentes, trabajadores. Tenemos familia y trabajamos dignamente con muchos de los que están acá. Nos reunimos en este reclamo para defender nuestros derechos y demostrar que la comunidad educativa es organizada. Estamos aquí con Doriana, que es una trabajadora en una fábrica textil. ¿Qué es lo que reclamas el día de hoy? Hoy estoy acá para que la injusta situación que vivimos muchísima de nosotros sea mejorada lo antes posible. Muchos de nosotros trabajamos en negro. Ni siquiera tenemos un seguro ante alguna emergencia. Muchos de nuestros derechos son vulnerados y yo considero que venir acá a manifestar es la mejor opción y es lo necesario para que esta situación sea mejorada. Muchas gracias. ¡Salario! 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 Compañeros, yo les aseguro que nada ni nadie nos va a parar. Hoy estamos aquí reunidos para combatir toda injusticia. No olvidemos nuestros derechos. No olvidemos aquellos que décadas anteriores salieron como nosotros a reclamar por aquellos que nos pertenecen. Despertemos a aquellos que duermen. Levantemos a los que se cayeron. El pueblo trabajador no se dejará jamás aplastar por la bota oligárquica que ha explotado la clase trabajadora. Hoy y mañana seguiremos firmes con nuestra lucha, aquí y en todo el país. ¡Luchemos! 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 Bueno, les pido un nuevo y fortísimo aplauso para la Escuela 20. de San Miguel por este trabajo. Buenas tardes. Bueno, como pudieron observar en el video, lo que hicimos fue hacerle preguntas a este señor ex sindicalista, quien respondió a todo y nos brindó su testimonio con respecto a la época. Buenas tardes. Más que nada, lo que queríamos mostrar era obviamente la lucha obrera y para esto buscamos a algún testigo, a una persona que vivió más que nada en la época de dictadura y nos pueda dar su testimonio. y fue este hombre que era un ex sindicalista, este hombre comenzó a trabajar desde los nueve años. Ahí podemos ver, por ejemplo, la explotación infantil, entre otras muchas cosas. Esta entrevista en realidad duró casi 30 minutos, pero por el problema del tiempo tuvimos que recortarla, pero la información que este hombre nos aportó era muy importante, era muy buena. y como vieron, para poder representar este tema hicimos un noticiero, porque más que nada estos conflictos se ven mucho en la tele y se ven mucho en las marchas y queríamos representar esto con todos los chicos. Este proyecto lo estuvimos trabajando todo el año, así que lo tenemos muy merecido estar acá. Estamos muy orgullosos y contentos de lo que logramos. Así que eso, muchas gracias. ¿Alguien les quiere hacer una pregunta o aporte al grupo? ¿Anastasia? Ahí hay una pregunta. No veo si hay otra mano levantada que la levanten más alto, no veo. Bueno, Ani, haz la pregunta. Hola, chicas. Bueno, en principio felicitarlos. Creo que es re interesante, sabemos que todo el campo de estudio de la dictadura es inabarcable, es súper extenso y que hayan, que estén visibilizando por este conflicto entre capital y trabajo. Me parece muy interesante y sobre todo como este trazado que, digamos, son unos ejemplos que hoy por ahí precisamente los podemos estar viendo en la cotidianidad. Y me parece re importante reivindicar estas herramientas de lucha, estos ejemplos de resistencia precisamente para poder defender las demandas laborales que encontramos hoy en día. Digamos, como que este tipo de organización sindical que ocurrió en ese momento definitivamente tuvo sus buenos resultados y nos sigue pasando en el presente. Lo vemos con muchas tomas de fábrica, ya sé cómo fue el conflicto con Pépsico, se me ocurren, no sé, Astilleros Río Santiago. Y me parece sumamente importante defender precisamente estas herramientas, estas estrategias de lucha y resistencia, sobre todo ante tanto boicot de parte de los medios de comunicación o cómo se terminan, bueno, boicoteando un montón por la misma sociedad en relación a lo que representa un piquete, por lo que puede representar en cuanto a impedimento para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Y, sin embargo, sabemos que funcionan, sabemos que la organización de los trabajadores tiene siempre un montón de resultados y que no hay otra forma más que combatir la calle de manera organizada y visibilizando y, bueno, que sean sensibles también estas demandas y que las puedan incorporar. Me parece re interesante. Así que, bueno, por ahí eso es un poco todo. Sobre todo felicitarles y re, re, re completo. Se nota que fue un laburo de todo un año, así que, en sí eso, felicitaciones. Muchas gracias. Nos tenemos una pregunta. ¿Alguien más? Yo les puedo hacer una pregunta muy breve, entonces, ya que no hay preguntas del público. El entrevistado, el testimoniante, ¿cómo lo contactaron? ¿Conocieron o quién les acercó su...? Para contestar la pregunta, gracias a nuestro profesor Martín, de Ciudadanía, fue él quien nos consiguió la entrevista con Jorge, ya que él estuvo en la toma de Ford y él tuvo una gran trayectoria en lo que sería en el lado laboral. Bueno, como conté antes, él desde los nueve años ya tenía que estar trabajando en dictadura. Y, por lo tanto, él fue quien nos guió en todo este tema, quien nos introdujo más, nos guió, porque fue un trabajo muy difícil, muy extenso. Y, como vimos, nuestra gran problemática que tuvimos en todo el año era el poco tiempo que teníamos, porque si no hubiésemos podido abarcar muchos más temas. Pero, sí, fue gracias a nuestro profe Martín y nuestro profe Deora y Lorena, que nos estuvieron guiando y nos estuvieron apoyando un montón. A veces con los chicos aflojábamos, estábamos muy cansados y ellos nos seguían adelantando, nos mandaban mensajes, nos decían, chicos, laburen, ustedes pueden. Así que, sí, estuvo muy bueno. Así que, nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Yo, además de la consulta, quería desde el programa también decirles, porque está bueno señalar estas cosas, que es un eje, el de luchas obreras y mundo del trabajo, que es amplio justamente porque cronológicamente puede pensarse en los 70 o en la dictadura, en la democracia. Bueno, él contaba ahí un episodio del 85, que era los inicios del retorno a la democracia, o el presente, que es lo que ustedes hicieron, conectar esas luchas con el presente. Exacto, las luchas de los y las trabajadores también en el presente. Les quería contar que nos da mucha alegría desde el programa cuando eligen ese eje, porque no es uno de los ejes más o masivamente elegidos. Género, bueno, este año Malvinas, con los 40 años, fueron los más numerosos y siempre lucha sobre el mundo del trabajo, nos da mucho gusto tomar, que ustedes tomen estos temas. Así que cuando vemos ahí que hay un grupo que eligió ese tema, nos da mucha alegría porque permite estas cosas, pensar en nuestro pasado. Y un tema que en la dictadura, y ahí solo quería una pequeña conexión con el trabajo anterior, muchas veces no se trabaja, no se piensa, muchas veces decimos, bueno, la dictadura vino a implantar un modelo económico, la desaparición, el plan sistemático de exterminio de personas, tuvo que ver con eso que también describía el compañero ex sindicalista, lo que como modelo económico vino a implantar la dictadura, hacía necesario que para implantarlo ese plan de exterminio se ejecutara. Pero las verdaderas o las masivas víctimas, no las verdaderas, las masivas víctimas de ese plan de exterminio y de ese plan económico, fueron los trabajadores que incluso muchas veces siguieron resistiendo también tomando fábricas en plena dictadura. Y ahí viene la conexión con la pregunta que hacía la compañera que estaba ahí con respecto a Malvinas. El 2 de abril los militares, entre comillas, recuperaron las Malvinas, y el 30 de marzo había habido una movilización masiva, la primera movilización en dictadura que la CGT había convocado, justamente porque los conflictos laborales se extendían por todo el país y la CGT había convocado una movilización con paro de actividades y en todo el país fue reprimida por la dictadura y además por eso acelera la dictadura el plan Malvinas. Dos días después de esa convocatoria de la CGT, de esa lucha de los trabajadores, los militares hacen este manotazo de ahogado, como se dice, para intentar retener el poder. Así que muchas gracias porque estas conexiones son necesarias para entender nuestra historia. Muchas gracias a la Escuela 20, los felicitamos. Las y los felicitamos. Y seguimos ahora con el siguiente grupo, que es la Escuela número 26 de Canin, Esteban Echeverría presenta su trabajo que se llama Cuando los sueños se frustran. Adelante. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Nosotros somos los estudiantes de la Escuela número 26, Rodolfo Walsh, de Canin y Esteban Echeverría. Y les vamos a presentar un video, pero antes les quiero presentar a mis compañeros, que son Agustín, Iván, Merlina, Yamir, Nahuel, Milagros, Martín y, bueno, Abigail, que está por allá en el fondo. Y les voy a ceder la palabra a mi compañero Agustín, que les tiene que decir unas palabras. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a pasar un poquito el contexto en lo que se basa nuestro proyecto en sí y el video. Bueno, arranco. Los estudiantes y docentes de nuestra institución en el año 2019 presentaron el proyecto El Sueño de la Casa Propia, en el cual se mostraban los avances de la construcción del espacio educativo y la felicidad de todos en ese momento, ya que después de tantos años, por fin no había comenzado la tan deseada construcción. Todo este proyecto comenzó realmente en el año 2013, con el fin de tener una identidad propia. Lo que se propuso fue un nuevo espacio educativo para la escuela secundaria número 26, ya que ese espacio se comparte y aún se comparte con la escuela primaria número 9 Paula El Barracín. Luego, en el año 2017 se aprueba dicho proyecto y un año después, 2018, se comenzó la construcción de la misma. Con asombro y ante nuestros ojos, en 2019 la construcción fue totalmente abandonada. Y hoy vamos a presentar el proyecto en el cual venimos trabajando durante el transcurso del año. El nombre del mismo es Cuando los sueños se frustran. Los dejo con el video y espero sea de su agrado. Bueno, yo soy Karina Borges, soy directora titular de esta institución. Desde el año 2012. Entonces el primer proyecto que tuve, que fue en el año 2013, fue empezar a pelear, en buenos términos, ¿no? Empezar a pedir una escuela, un edificio para la escuela secundaria 26. Y bueno, desde el año 2013 que estamos con el Consejo Escolar, con las inspectoras, buscando que este sueño que teníamos como comunidad se haga realidad. Y en el año 2015, finalmente salió la licitación. Esto es, la provincia de Buenos Aires comprobó que era necesaria la construcción de una escuela, de un edificio. Y bueno, salió la licitación y el año pasado, recién, 2017, se firmó el contrato con una empresa para poder hacer la escuela. ¿Me genera algo el sueño de la casa propia, del nombre, del proyecto? Sí, me genera mucho. El sueño de la casa propia es... Me suena a lugar de pertenencia, donde el alumno se sienta realmente, como hablamos antes, como su casa. Y se sienta cómodo y a gusto. Meses después de este proyecto, la construcción del edificio educativo fue abandonada por más de dos años. Y se sienta cómodo y a gusto. A continuación, veremos entrevistas realizadas por los estudiantes participantes del proyecto de este año. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría que se presente y diga cuál es su rol en la escuela. Soy Liliana Romero, preceptora de la escuela 26, hace 18 años. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué te genera a ver el edificio abandonado luego de tantos años de lucha? Y me genera tristeza, tristeza, desilusión. Estábamos muy ilusionados por tener nuestro edificio propio, ya que estamos, nosotros ocupando la escuela secundaria, ocupa el edificio, parte del edificio de la escuela 9. y estamos realmente hacinados. Ahí estamos muy apretados. También quitando espacio a la otra escuela. Así que el edificio es muy, muy necesario para nosotros tener, creíamos, creíamos fervientemente que íbamos a tener la comodidad suficiente como para estar tranquilos y poder albergar más chicos de la comunidad de Canning. Pero bueno, hace tres años se cortó la obra, así que bueno, ahí estamos con nuestras tristezas al hombro. ¿Cree que es necesario el edificio educativo? Sí, totalmente, totalmente. Es necesario, lo necesitamos urgente. Urgente lo necesitamos, la comunidad de Canning lo necesita. ¿Por qué? Y porque creció mucho, la comunidad creció y es necesario los edificios educativos. ¿Sí? Muchas gracias. No hay nada. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué relación tiene usted con la escuela secundaria 26. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karina Borges. Yo soy la directora de la escuela secundaria 26 hasta el año 2019, en el que entré en una licencia para trabajar en otro lugar. Bueno, ahora te hacen unas preguntas. ¿Qué te genera a vos al saber el abandono de la construcción durante muchos años de lucha? Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja y frustrante, ¿no? Hace muchos años que veníamos luchando por la construcción de la escuela, desde que se formó la IGB en el año 2005, que se viene peleando por esto. En el 2018, después de muchas idas y vueltas, logramos que la escuela empezara a construirse. Bueno, y quedó ahí en la nada. Quedó trunco. Están los cimientos, hay paredes. Me genera mucha tristeza. Tristeza porque es una escuela enorme, con una matrícula que va creciendo cada vez más, donde se necesitan todos esos espacios, todas las aulas, las comodidades, y donde necesitamos separarnos del edificio de la escuela primaria, porque también es una escuela que creció mucho. Así que, aliento fundamentalmente a que los estudiantes sigan luchando por esto, que es el edificio escolar, que necesitan tenerlo, que toda la comunidad educativa de la secundaria 26 necesita tener este espacio propio. ¿Cree usted que es necesario el edificio educativo? Sí, sí, es necesario porque son comunidades distintas, con edades distintas. Les va a dar posibilidad para realizar todas las actividades que los estudiantes de la 26 necesitan, la radio, el espacio de biblioteca, bueno, espacios para otros talleres, y se hace un poco engorroso cuando hay que compartir edificio, más allá de todos los cuidados que hay que tener, los tiempos que hay que acordar, las actividades que hay que coordinar con la escuela primaria, y si es necesario. Es un derecho, la escuela, el edificio propio, es un derecho. Muy buenos días. Buen día. Me gustaría que se presente y que me diga cuál es su rol en la escuela. Sí, cómo no. Mi nombre es Angelini Marta, y en estos momentos soy la directora de la escuela secundaria 26. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué te genera al ver el abandono de la construcción luego de tantos años de lucha? A cualquier persona que pertenece a la comunidad de la escuela, esto genera tristeza. Tristeza. Nada más que tristeza. ¿Cree que es necesario el edificio educativo? ¿Por qué? El edificio educativo es necesario porque la comunidad de Esteban Echeverría, más que nada Canning, creció de una manera muy, muy, muy marcada, y no está acompañado por las instituciones educativas, que no hay. La escuela primaria no tiene lugar para albergar los chicos del jardín, y por ende nosotros estamos ocupando lugares que tiene que tener la escuela primaria. O sea que el edificio es sumamente necesario. Hola, muy buenos días. Buenos días. Me gustaría que te presentes y que digas qué relación tenés con la escuela. Bueno, mi nombre es Lucas Eliasar Toledo, yo soy ex alumno de acá, de la escuela número 26, y fui partícipe del proyecto de Chapalmalal, el sueño de la casa propia. ¿Qué te genera a ver el abandono del edificio después de tantos años de lucha? Y después de tantos años, la verdad que me genera mucha tristeza, tristeza. El proyecto comenzó más o menos cuando yo estaba en tercero o cuarto, y ver que hasta el día de hoy no hay avance, la verdad que da mucha pena. ¿Sentís que es necesario el edificio educativo nuevo? Sí, es muy necesario. Por ejemplo, en este momento no podemos realizar una entrevista tranquilos, porque no hay un lugar donde hacerlo. Entonces, me parece que más que un capricho, es una necesidad, es una necesidad inmediata. Muchas gracias. De nada. El 19 de septiembre del vigente año, se realizó en modo de protesta pacífica, un abrazo simbólico, el cual rodeó gran parte del edificio abandonado. Todo esto con el fin de pedir el retoma inmediato de la obra. Al día de hoy, la obra se encuentra retomada nuevamente, llenando nuestros corazones de esperanza, una esperanza que no queremos volver a perder. Primero que nada, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a comentar, bueno, les voy a decir por qué es tan necesario lo que estamos reclamando. Reclamando y, nada, presentando nuestro proyecto hoy en día en Chepapalalá. Así que, bueno. En el año 2007, 285 alumnos había en ese momento. En el año 2015, 448 alumnos. En diciembre del 2022, 530 alumnos. La diferencia ahí total de alumnos, demasiada cantidad. Con la salvedad que no se puede dar la respuesta a la demanda, ya que no tenemos un edificio hoy en día. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué nos representa una silla deteriorada como está en la bandera? La silla es el lugar que cada uno de nosotros ocupamos en la escuela. Por eso, representa el abandono del Estado hacia la escuela y a tanto nosotros como los alumnos. Y ahora se preguntarán, ¿cómo conseguimos que se retome la obra? Luego de tres años sin respuesta del Estado, procedimos al accionar de un tipo de protesta pacífica, como vieron en el video. Esta consistía en dar un abrazo simbólico a nuestro colegio. Esta acción hizo que el Consejo Escolar se presente en el establecimiento educativo con la intención de informar que se retomaría la obra. El sueño volvió, la esperanza no se fue y vamos a creer otra vez. Por nosotros, por los demás y por una educación digna. Buenas, ¿qué tal? Volví. Bueno, esta vez vine para, si pueden dar un fuerte aplauso, por favor, para la profesora Adriana Jacobsen, la profesora Cristina Rodríguez y Marcelo Lolicio, que nos estuvieron bancando desde un principio en todo este proyecto. Les queremos agradecer de todo corazón y a toda la comunidad educativa de la escuela. Muchas gracias. Bueno, fortísimo ese aplauso para la Escuela 26 por su lucha en el edificio propio, por compartir la historia acá y felicitaciones porque, bueno, gracias a esa lucha nos cuentan acá que parece que ahora sí se reactiva ese edificio. Bueno, excelente. Ojalá sea así. Y, bueno, como ya hemos aprendido, si no es con lucha, muchas veces no se consigue, así que ahí estaremos dándole batalla para que avance ese edificio. Bueno, muchas gracias. Nos queda un proyecto cuya producción es breve, así que, por favor, pedimos paciencia. Abrimos a una pregunta, si quieren hacerle al grupo, una, porque, bueno, ya nos apremian los tiempos. Y, mientras tanto, les vemos a la secundaria 12 que se prepare, pero esperemos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta al grupo de Canning. Claro, está clarísimo, yo iba a hacer una pregunta que la dijeron los chicos acá y el final del video, para mí estuvo clarísimo, pero, bueno, no quería dejar de... Bueno, si les parece, entonces, invitamos al siguiente grupo, un fortísimo aplauso a la 26, invitamos a la secundaria 12 de Ituzaingó. Adelante. Hola, buenas tardes. Para que no estuvieran en la mañana, ya tenemos un proyecto, pero esta vez tenemos unos segundos, que es al derecho de la debes. Porque queríamos hacer una continuación sobre el año pasado, donde hablábamos sobre los derechos en la educación. Este otro es un enfoque más en cómo los docentes, tanto algunos nos apoyan y nos alientan a pesar de nuestras dificultades, como a su vez algunos, por así decirlo, se dejan permitir algún que otro tipo de, no sé, se hace todo porque yo lo digo, o algún teatro mal a los alumnos. Y queríamos mostrar también el apoyo de los propios chicos, entre nosotros, en cada momento y en cada situación que nos pasa. Así que lo dejamos con el videito. Gracias. 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 Bueno, queda un minuto, chicos. Pueden hacer una pregunta. Gracias. No quieren. Bueno, los diplomas que hacemos los entregamos ahora rapidísimo. Bueno, les damos, antes de despedirlos, un fortísimo aplauso a estos valientes que no se van a olvidar más que presentaron su proyecto en chapa tres minutos antes de que empiece la semifinal. Así que ahora un aplauso para todos los que presentaron en este blog.